Hola, soy de Creación Eskewari y este va a ser un video especial ya que va a ser el unboxing de mi cosplay de Rinko Shisora del anime de Love Life ok, ahora lo primero que voy a hacer es abrir la caja aquí ya la tengo abierta y lo primero que tengo aquí es la peluca de cosplay voy a sacar bueno, acá viene por la capa para ponerse en el pelo, para ponerse más fácil la peluca y la peluca en sí está un poquito despeinada, pero por acá está el frente lo siguiente que hay en la caja son este par de lazos rojos que van con el agua, uno va adelante y el otro va atrás y ahora lo siguiente que hay en la caja son estos guantes negros ahora lo que hay más en la caja son este par de muñequeras que van junto con los guantes así bien sea un poco grande pero así es siguiente que hay en la caja es la corbata seguimos con esta banda que va aquí en el brazo vamos por acá ahora voy con una de las partes más grandes del vestido que sería la cola como verán es muy muy larga acá está el lazo y así va quedando un poco más serían acá estas medias largas sí que vienen con este cinturón bueno, algo como simulación de cinturón de gatito sí, para asegurarlas aquí ya vamos con las últimas cosas que este sería el sombrero que lleva el ring lo lleva más o menos como por acá de la cabeza sería como a lo mejor y por último que es lo más importante sería el vestido acá está así más o menos luce se ve así por estos lados por tanto por acá como al frente aquí es donde van los lazos rojos que mostré en un principio y así es como se ve el cosplay ya puesto yo me puse todo aquí el vestido, los accesorios y la peluca aquí está la bandita acá están los guantes puestos con las maniqueras acá la corbata aquí se puede apreciar uno de los lazos y por este lado acá está el otro que está más largo aquí ya se ve más del agua con el patrón de cuadros y aquí roja aquí y acá está el lazo y la corbata y acá está el lazo aquí están las medias con el cinturón de gatito y por último y por último el accesorio de la cabeza aquí está el gol ok entonces vamos a empezar con el review que lo vamos a calificar en precio tiempo de llegada y la calidad del cosplay bueno el precio en total de todo la peluca y el traje serían aproximadamente 100 dólares casi la peluca costó como unos 12 dólares y el traje como unos 70 y más los gastos pues todo termina siendo como unos 100 dólares aproximadamente el tiempo de llegada que duró un mes aproximadamente para mí estuvo bien normalmente los envíos tardan eso en llegar y por último la calidad bueno los detalles del vestido a mí me gustaron mucho así de la falda con el patrón de cuadros está muy bonito también el resto de accesorios así también aquí el gorrito que se ve muy bonito con la clave de sol y en cuestiones de comodidad está muy bien y con la peluca pues siento que está bien el largo es del personaje así y el color me parece bien porque al principio creí que iba a venir así como que un naranja muy brillante pero así está bien así se ve más natural y este es el personaje que les había mencionado al principio del video Rin Hoshisora este es un traje inspirado en la colección de Make Cafe y este ha sido el unboxing review de mi cosplay espero que les haya gustado comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro facebook pura vida, thanks for watching y con los zapatos y conmoo y Shawn